Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, y te he visto con otro andar de brazos por la calle Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida Porque este cerco corazón, no, no, no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Y es que este cerco corazón, no, no, se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, y te he visto con otro andar de brazos por la calle Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida Porque este cerco corazón, no, 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 no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Y es que este cerco corazón, no, 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 se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Porque este cerco corazón, no, no, no te olvida, no te olvida, no te olvida No te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Y es que este cerco corazón, no, no, se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Música Música